Con el ritmo escarlata repican las campanas Tic-taquean los relojes a cualquier hora de la madrugada El ritmo escarlata lo bailan los señores Esos que ayer decían que era un baile para pobres No quiero valses ni sonatas Solo quiero vivir en el ritmo escarlata El ritmo escarlata no es un baile cualquiera Es más trotón que el baile de zambito Mejor que la tarantela Yo caigo de rodillas, me pongo a cuatro patas Se me infarta el corazón con el ritmo escarlata Es un asalto a mano armada Es tan dulce el dolor que da el ritmo escarlata Ellos me miran, me miran, me miran, me miran Están tan tristes que miran y no dicen nada Madre que va a ser de mí No quiero valses ni sonatas Solo quiero valses ni sonatas Solo quiero dejar de ser rata de cloaca Con mi ritmo escarlata Repican las campanas Tic-taquean los relojes a cualquier hora de la madrugada Yo caigo de rodillas, me pongo a cuatro patas Se me infarta el corazón con el ritmo escarlata